Si Me Gusta Viene Más 2 Si Me Gusta Viene Más 3 Contesta Viene Quien Me Gusta Viene Si Me Gusta VI Me Gusta Viene Me Gusta Viene Me Gusta V studio ¡Gracias! 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 ¡Estamos molestados! ¡Los ha nombrado! ¡Esto suena y dice... ¡Untra copia! ¡A tu mundo no hay que pensar! ¡Yo no sé por qué será! ¡Yo quiero que todos cambien! ¡Y si tú vas a bailar! ¡Con pasito para adelante! ¡No me pongo para nada! ¡Todo un punto hacia abajo! ¡A por ti se me deja juntar! ¡Paile en el superdámino! ¡Paile en el superdámino! ¡Paile en el superdámino! ¡Ay, qué rico va a demostrar! ¡Paile en el superdámino! ¡Paile en el superdámino! ¡Vamos! Como un santo rey triste No se por qué será De un fiel o de todos los canciones Y según cada vez Con pasitos para adelante Con pasitos para atrás Todo el mundo hacia abajo ¿Qué le tiene que cantar? Baile a chumeleta Baile a chumeleta Baile a chumeleta ¡Ay, qué rico para nozar! Baile a chumeleta 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 ¡Ay, qué brinco a la bolsa! ¡Ay, qué brinco! La música de los alumbrados llega esta noche, la cumbia, la cumbia... ¡Ay, qué brinco! 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 Ahí, ahí, con todo descargamento de la música anoteña esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, a todos los amigos que estén allá afuera, que pasen a comprar su boletito y esta noche estará gozando, por supuesto, la música anoteña. Voy al vecino de los alumbrados. Claro que sí, como no, saludos nuevamente para los chavos que vienen a la paleta de Tentelas Puebla. ¡Es hombre! Para todos los organizadores de este bonito baile, para todos ellos. Para todos los chavos que participaron. Y desde luego, un saludo muy especial para los amigos de Grupo Santos. ¡Orale! ¡Toma de ojos, saludos para todos ellos! ¡Toma de ojos, saludos para todos ellos! ¡Toma de ojos, saludos para todos ellos! Por eso no extraña Lo que me pasa contigo No sé qué me pasa Lo que no me pasa contigo Por eso no extraña Lo que me pasa contigo Después de que me has Lo que me pasa contigo Me lleva todo el pecho Me lleva el corazón Me sumo en las manos Me llevo la devoción Meleno en todo el pecho Me lleva el sol Me lleva el置 en mi alma Me tiene la devoción Chiquita, 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 chiquita Chiquita, chiquita, chiquita